La administración de Alianza Lima comunicó de manera oficial la renuncia de Guillermo Sanguinetti y su comando técnico. Según se indicó, Gustavo Roberano asumirá interinamente la dirección técnica del primer equipo. En tanto, Roberto Holzen dirigirá la reserva y Ernesto Aracaki será cargo de la gerencia deportiva. Y pensar que hace tres semanas nada más pudo haber campeonado en la Copa del Inca. Un torneo en el que Alianza Lima encontró ciertamente una manera de jugar, con toque, profundidad y gol. ¿Será acaso el fútbol tan cambiante? Porque con tales armas, el equipo íntimo llenó el nacional y hasta dejó gente afuera para disputar una final que no le resultaría para nada favorable, ni en el juego, ni en el resultado. Durante aquella noche de miércoles, el hoy renunciante Sanguinetti perdió los papeles por primera vez en el año, porque ni siquiera el día de la goleada ante Huracán su saco había terminado en el piso. Fue victoria inapelable para Lavallejo, pero el balance para un equipo que no perdía en Matute desde hacía casi dos años, seguía siendo positivo. Llegó la fecha uno de la apertura, y entonces ahí sí que comenzaron las dudas, porque Alianza cayó en su feudo frente a una que no llegaba necesariamente en su mejor momento. Las incertidumbres se multiplicaron cuando a las pocas horas pasaron de ir goleando a pedir la hora frente a la San Martín, que casi les empató tres. Ese día, Alianza ganó los puntos, pero perdió seguridad, y se diría que hasta alegría. La fecha tres supuso una victoria ante León, pero la sensación que seguía reinando era, ¿qué pasa con Alianza? Insistimos, ¿será acaso el fútbol tan cambiante? Vino un empate esperanzador en Huancayo, y con tal empate, el equipo blanque azul totalizó siete puntos, de manera que una victoria ante Garcilaso prometía acomodarle la vida a Sanguinetti. No fue así. El equipo del topo generó, pero no concretó, y poco a poco se vio superado por un cuadro que nunca antes había ganado en la victoria. Alianza, que se pasó casi dos años sin perder en su estadio, volvió entonces a caer de local, y lo peor de todo, dejando una imagen muy pobre, con cuatro expulsados, y con su técnico, perdiendo los papeles primero, y la confianza después. Su lectura, tal vez haya sido. De esta manera, es imposible ganar a la U. En consecuencia, me voy. Los jugadores de Alianza, que hoy no bajaron el vidrio del auto, han optado por el silencio. Posiblemente por prudencia, posiblemente porque los argumentos más contundentes los están guardando para el Día del Clásico. Guillermo Sanguinetti brindó declaraciones tras confirmarse su partida de Alianza Lima. La estratega se mostró agradecido por su estancia en el club. La determinación junto con mi cuerpo técnico, en frío, hoy después de la noche, analizando, y hoy de mañana, de presentar la renuncia. Debido, lógicamente, a situaciones que por ahí estaban complicadas, y que veíamos lo mejor para descomprimir, y que por ahí los jugadores, el club, pueda salir adelante. Y, lógicamente, esto es fútbol, y uno tiene en claro cómo son las cosas, pero el haber estado tanto tiempo en Alianza, lógicamente, me apena un poco la ida, porque, más allá de algunas críticas, hemos recibido un cariño muy grande por parte de la afición de Alianza, y, lógicamente, les deseo lo mejor, y es un club que uno lo va a tener en el corazón. Al hincha, más que nada, que apoye al técnico que venga, que apoya a los jugadores, y, más que nada, desearle lo mejor para el club, y que también esta administración que empezaba hace poco tiempo, le vaya muy bien. Desearle lo mejor a todos.